Me duró muy poco el gusto de tus besos La verdad que esperaba más de ti Como hay gente que nada vale por dentro Pero ya me cayó el veinte y comprendí Que el amor no es para todos Yo sí te supe querer Pero tú de sentimientos ¿Qué diablos vas a saber? Que el amor no es para todos Yo di siempre lo mejor Lástima que de tu parte nunca hubo disposición El amor no es para todos Te quedó muy grande este corazón El amor no es para todos Yo sí te supe querer Pero tú de sentimientos Pero tú de sentimientos ¿Qué diablos vas a saber? El amor no es para todos El amor no es para todos Yo di siempre lo mejor El amor no es para todos 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 El amor no es para todos